¡Suscríbete al canal! Las igualdades no son un producto de la naturaleza, son un producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas, ojo. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, créanme, créanme. Y lo digo, lo digo por experiencia, lo digo, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno. Lo digo, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno. Dejémoslo ahí. Espero que todos los argentinos aprendan a no meter más la pata de votar a estos delincuentes y espero que la Argentina salga una vez por todas, porque la idea no es que me vayan yo, sino que se vayan ellos. Y nosotros quedarnos y poder volver a tomar las playas de Mar del Plata, de Villa Gensel, de Pinamar, caminar por la calle Florida, por la calle Corrientes, que no haya motochorros, que no haya boludos que pasan cabeza de termo y digan ¡Eh, aguante Cristina! ¡Aguante Cristina, carajo! ¡No me lo siento! ¿No me lo siento, no ya? Espero que se purgue la Argentina y podamos tener el país que nos merecemos como fue hace 40 años.